Nosotros habíamos aprendido en las lecciones pasadas la noción de cuántos sonidos tiene nuestro sistema musical, pero en realidad sucede algo, si nosotros echamos mano a todos nuestros sonidos del sistema musical indistintamente, no tenemos estructuras mínimas que nos permitan generar ideas musicales, ¿por qué? Porque lo que a nosotros nos da la sensación de música es la relación entre las notas, la proximidad entre determinadas notas, la estructura que separa determinadas notas. Si yo agarro mi escala cromática, que es la escala que contiene todos los sonidos de nuestro sistema musical, y la toco indistintamente, cualquier sonido combinado con cualquier sonido, me cuesta mucho generar una sensación de musicalidad que mi oyente entienda. Yo necesito extraerle notas, sacarle notas a mi escala cromática para poder generar una idea musical. Lo hago por ejemplo sobre la escala mayor que es el contenido que vamos a trabajar ahora. La omisión de algunas notas hace que tenga distancias agradables y una estructura de escala que yo entiendo como musical. ¿Qué significa? Que mi escala cromática es la paleta total de sonidos que puedo tener. Pero si yo quiero generar música con una dirección, con una lógica, voy a tener que armar una paleta más específica, una selección de esos doce sonidos que puedan trabajar bien en conjunto.